Siempre Quéreme siempre Tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quéreme siempre Dame tu amor Oh, 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 oh Siempre La, 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 la La, 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 la La, 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 la Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quéreme siempre Dame tu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor 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 Gracias.